¿Qué tal buen día amigos? Bienvenidos a nuestro programa titulado Historias y leyendas de la Ciudad de México, por supuesto aquí en la emisión de DGES TV. Quien suscribe, el de la voz, Gerardo Olvera Flores, les da la más cordial bienvenida en este día de historia de crónica, por supuesto de esta, la muy noble y leal Ciudad de México. La historia está verdaderamente interesante. Tenemos la segunda parte de la llamada noche triste o noche victoriosa, por supuesto, para las hueses de Cuitláhuac. Nos quedamos atentos pendientes a la muerte de Moctezuma, pero hay un ingrediente en nuestra historia que nos faltó. Un carpintero de nombre y apellido José Mendoza, al estar buscando una forma de hacer una puerta para separar dos piezas en los antiguos palacios donde fueron hospedados los españoles, los palacios de Aksayacat. Vio concretamente que había una puerta, una puerta momediza, en la cual al abrirla encontró nada más y nada menos, esta sí no me la van a creer, pero grandes cantidades de oro. Oro, un oro que decían, y dicen las crónicas escritas, están ahí, que hasta los ojos se nublaban de tanto resplandor que había de oro, lo cual deslumbró completamente a los españoles. A mí también me hubiera sido así, por supuesto. Es lo que llamamos el famoso tesoro de Moctezuma. Eso es lo que encontró en ese antiguo palacio. Lo que hicieron los españoles, amigos míos, fue fundir ese oro en lingotes, que son lingotes, piezas muy grandes de oro, lo cual fue un error, porque si querían transportar tanto oro, pues en lingotes, en toscos lingotes, es decir, en piezas muy uniformes, pues si van, por supuesto que ese oro no iba a aguantar, porque se volvió más fuerte, se volvió con más peso. Entonces, pues gran error, pero bueno. Decidieron completamente, después de la muerte de Moctezuma, viendo a un pueblo mexica bastante enardecido, decidieron huir. ¿Por qué? Porque sabían que en ese momento los mexicas los iban a matar, porque hubieron un pueblo verdaderamente enardecido, verdaderamente con mucha furia. Entonces, decidieron marcharse. Pero, por supuesto que dijeron, me voy, pero me llevo el oro que encontré y que ya acuñamos en grandes y toscos lingotes. Pero, al momento de la rebatinga, dijeron, ¿sabes qué? ¿Por dónde nos vamos? Es una ciudad de agua. El lugar con menos agua es agarrar la antigua calzada México-Tacuba, una calzada que hace el día de hoy conocemos en la calle de Tacuba, que pasando lo que hoy conocemos como Reforma, es lo que antiguamente era conocido como la Calzada de los Toltecas. Después Salto de Alvarado, ya platicaré por qué, después Puente de Alvarado, y apenas hace un año se rebautizó como la calle Calzada México-Tenochtitlán. Pero, en esa zona, cruzando, por supuesto, Reforma, empezaba lo que era la famosa ribera de San Cosme, que llevaba hasta el antiguo pueblo de Tlacopan, es decir, Tacuba, actualmente. Se fueron por esa zona, había varias acequias, es decir, varios lugares que eran montículos, pero que tenían un poco de agua. Entonces, era importante el cruzarlos. Pasaron, pasaron muchas personas en esa noche triste, hasta que una mujer que iba al agua a tomar agua, se dio cuenta que estaban huyendo. Entonces, lo que empezó fue a gritar y les dijo en lengua náhuatl, ¡Mexicanos, mexicanos, se van! ¡Ya se están yendo! ¡Levántense y hagan los presos! Entonces, los españoles corrieron completamente por toda esa calzada, libraron, por supuesto, la calzada antigua de los Toltecas, y un personaje de nombre Pedro de Alvarado, como literal un saltador de engarrocha, agarró un mastil y se palanqueó para poder librar de un salto impresionante la seca de agua y poder cruzar al otro lado. A partir de ese momento, a ese lugar se le conoció como el famoso Salto de Alvarado, emulando ese gran salto que había dado Pedro de Alvarado. Posteriormente, se le conoció como el Puente de Alvarado. Ahora, ya perdió ese nombre, realmente que tuvo por más de 500 años. Pero bueno, nuestra historia sigue, amigos míos. Llegan los españoles, llegan hacia lo que es la Ribera de San Cosme, van a pasar lo que es el Metro Hidalgo, para que nos ubiquemos, toda esa zona, hasta el Metro San Cosme. Llegando al Metro San Cosme, van a pasar otra parte, hacia lo que era el antiguo pueblo de Popotla, donde había un grande y fastuoso agüegüete, un agüegüete milenario, en el cual se dice que voltearon hacia atrás y ya no venían a hacerles frente los mexicas. Ahí pudieron sentarse y ahí pudieron descansar. Se dice en las crónicas que en ese agüegüete, sentado a las raíces de ese agüegüete, Hernán Cortés se sentó a llorar su derrota. Lo que conocemos, que fue una noche triste porque Cortés lloró. Fue una noche triste porque Cortés salió huyendo de esa ciudad acuosa. Pero nuestra historia ha rebautizado a ese día como la noche victoriosa. Triste para los españoles, pero victoriosa para nosotros porque fue una fecha de la resistencia indígena que, por supuesto, tuvo los mexicas al mando del que se convertiría en el otro tlatuani a la muerte de Moctezuma de México-Tenochtitlán. Su nombre, Huitláhuac. Huitláhuac se va a alzar como nuevo tlatuani de México-Tenochtitlán. Y con eso, amigos míos, va a empezar una segunda parte de la historia. Ya va a ser esa historia a partir de la huida de los españoles por Popotla, se van a ir por Tlalnepantla, por Cuautlán-Iscali, van a agarrar hacia Texcoco, van a agarrar hacia Otumba, van a agarrar hacia Huejotzingo, hacia Texcoco, hacia Tlaxcala, y se van a reagrupar con sus aliados indígenas para lo que va a ser el sitio y asedio. Un año después, ya para agosto de 1521. Es verdaderamente interesante esta historia, amigos míos. Es una historia muy fuerte. Es una historia que, de verdad, tiene un calado impresionante. Una historia que no es para menos. Son 502 años de esta famosa noche triste, noche victoriosa para las huestes de Hernán Cortés. Si Hernán Cortés lloró su derrota o fue un mito, quedará, por supuesto, en la memoria de los que estuvieron. Pero lo que sí es cierto es que, por primera vez, el pueblo mexicano le hace frente a los españoles, unos españoles que salen huyendo completamente de esta ciudad y que, por supuesto, se quedan aquí. Pero la historia no acaba aquí, amigos míos. ¿Por qué? Porque se van los españoles. Y qué bueno. Pero en la primera parte de este programa decíamos que de parte de Diego Velázquez llegó un personaje de nombre Pánfilo de Narváez, con muchas personas a hacerle frente a Hernán Cortés por el desacato de seguir la expedición. Entre esas personas había un personaje, un mulato de nombre Francisco de Eguía, que Francisco de Eguía traía literal el antídoto para matar a los mexicas en su sangre, en su ser. Venía infectado de la viruela negra, que al momento de llegar a México, Tenochtitlán, infectó completamente a todos, incluyendo al Tlatuani. Una de las peores epidemias de México, la de la viruela negra, que mató a más de 20 millones de mexicas. Pero esto será tema de otro programa. Les agradezco infinitamente que se hayan quedado conmigo a esta historia dividida en dos de la famosa noche triste, noche victoriosa para los mexicas, por supuesto aquí en DGSTV, su programa Historias y Leyendas de la Ciudad de México. Su cronista de siempre, Gerardo Olvera Flores. Gracias, excelente día, hasta la próxima.